Música Hace tiempo que me quiero imaginar Hace días que una sensación no me debe refirme He pasado más de un año sin hablar Yo recojo una pregunta que no podría conquistar Dime si alguna vez pasa por ver Ven y cámbiame la piel Hay un tiempo nuevo para los dos Porque en el mundo nadie me hace más feliz que tú Nadie me acaricia el corazón igual que tú Nadie me ha cegado de la luz Te pareces como la luna sin aviso En un año nuevo Un año contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!